El doctor José Ignacio Garona rechazó puntualmente cada una de las acusaciones hechas al ex jefe aeronáutico. Cuando se refirió a los casos de torturas y desapariciones en el hospital Posadas, dijo que se había calificado a ese centro como una guarida de subversivos y acotó, a nosotros no nos consta, pero cuando el río suena, y terminó diciendo que en el lugar la Fuerza Aérea sólo cumplía vigilancia externa. Al analizar el caso de la base aérea de Mar del Plata, la Fuerza deslindó responsabilidades de su defendido asegurando que dicha base había sido cedida al ejército. En todo momento la defensa de Agosti aludió con corrección a la labor de la Fiscalía, se permitió sin embargo disentir respetuosamente en algunos tramos de la exposición. Cuando sus abogados finalizaron el alegato y luego de oír la lectura de los delitos por los que ha sido acusado, el ex brigadier Agosti sacó de su bolsillo dos hojas y pausadamente leyó su descargo. Señor Presidente, dijo, cuando era teniente cumpliendo una orden, volé arrojando volantes pletóricos de ideas de libertad y de justicia. Avatares de la vida me llevaron a que fuera ungido comandante de la Fuerza Aérea Argentina y cumpliendo con mi deber he combatido contra el enemigo apátidra primero y luego contra el extranjero. Terminó diciendo Agosti, sólo Dios sabe lo injustas que son las imputaciones que me hacen. La Cámara Federal dispuso a prorrogar por 48 horas el alegato que deben presentar los defensores del exgeneral Viola a pedido de los letrados, argumentando que le fue sustraída documentación del estudio del doctor Sergio Marutián. Por otra parte, la Cámara Federal desmintió que haya... ...Romero Victorica, fiscal federal de San Martín, prepara su alegato contra el dirigente montonero Mario Eduardo Firmenich. Las características fundamentales de la acusación y también testimonios concretos por parte de montoneros acerca del secuestro de los hermanos Born. Doctor Romero Victorica, ¿por qué le adjudica usted tanta importancia a las pruebas que presentó contra el dirigente montonero Mario Eduardo Firmenich? Bueno, en este caso, en estas pruebas, yo les adjudico importancia porque se ha redondeado todo el plexo probatorio. Todas las pruebas de la aclaración son importantes. Desde la confesión de Firmenich, aunque usted no lo crea, Firmenich está confeso. Confeso de responsabilidad política, si yo quiero llamar confesión calificada. ¿Ante quién, doctor? Ante el juez de la causa, obviamente, y estando yo presente, él reconoce su responsabilidad política, la llama así, en todos los hechos cometidos por la organización, ¿no? ¿Y eso facilita su tarea, la del fiscal? Y yo creo que sí, porque quien reconoce responsabilidad política y otra serie de cosas que más reconoce ahí Firmenich, en fin, partimos de la base de un individuo que no está negando, ¿verdad? Pero se ha juntado tanta prueba tan valiosa, tantos testimonios, incluso colegas suyos, ¿no? Usted no se olvide que Firmenich liberó, se dio el lujo de liberar a su cautivo, a Jorge Born, adelante de la prensa mundial. Conferencia de prensas, en Martínez. Sí, pero yo le digo adelante de la prensa, porque estaba la prensa nacional y la prensa mundial, es decir, había calificado representantes de la prensa del exterior, pues ese hecho se desparramó por todo el mundo. Andrew Joule, un inglés estético importante. Andrew Graham Joule fue el primero, por eso se le dio tanta trascendencia, pero hay tantos importantes como Joule, incluso argentinos, que han colaborado con una valentía cívica realmente ponderable en este juicio. Este juicio yo le quiero aclarar una cosa que es bien concreto. Es decir, en este juicio hay dos muertos, cuyos cadáveres quedaron en el lugar, el señor Bosch y el señor Pérez. Chofer y gerente, respectivamente. El gerente de Molinos y el chofer. Y hay dos secuestrados. Es decir, no es un juicio que se trabaje sobre desaparecidos. Tenemos esa ventaja desde el punto de vista probatorio, si usted quiere, porque además los montoneros se han encargado, con especial en mero, en dejar sus huellas dactilares en todos lugares. Es parte de la soberbia montonera, ¿no? Es decir, fíjese usted el hecho de que Firmenich... Es el título del libro de Yusani, es... Claro, Firmenich libera a su cautivo por 60 millones de dólares, lo proclama a todos los vientos, a todo el mundo, y lo entrega a la prensa, incluso convoca a dos periodistas para que sean garantes de la liberación, ¿no? Y bueno, escribieron, redactaron, comunicaron, conferenciaron, se dejaron filmar, etcétera, etcétera. Cosas que nosotros no sabíamos cuando empezamos esto. Doctor, discúlpeme, pero ¿por qué usted entonces le da tanta importancia a la cassette? Ah, bueno, ¿audiovisuales? Claro, audiovisuales. Sonido y imagen. Claro, porque es una prueba que toma todo el operativo secuestro, desde el comienzo, desde su planificación, hasta su conclusión. Y así llegamos al 19 de septiembre de 1974. A las 8 y 25. Un coche nuestro avisó que los Born estaban ya a un minuto de la emboscada. La operación Mellizas estaba en marcha. Los compañeros encargados de cortar la avenida colocan un semáforo portátil y señales de desvío. Una docena de coches doblan por San Lorenzo. Y aparece el coche de los Born. Junto al chofer Pérez, viaja a Bosch, gerente de personal de Molinos. Detrás, los hermanos Juan y Jorge Born. El coche de los custodios los sigue a pocos metros. El falcón de los Born toma por San Lorenzo. Dobla por Eflin. Allí, esperan dos camionetas con los equipos de ataque. Están a contramano. Listas para el choque frontal. Al llegar a la esquina de Eflin y a Cazuzo, se produce el doble choque. Con sincronización perfecta, diez compañeros saltan sobre los autos chocados. Arma en mano exige la rendición. Pérez y Bosch intentan resistir, pero los compañeros los madrugan. Los dos servidores son abatidos. Al mismo tiempo, los custodios acatan la orden de rendición. Son desarmados y se les coloca esposas. Los hermanos Born son sacados del coche. Se los encapucha y se los mete en una camioneta. A todo esto, dos compañeros han copado la casilla del guardabarrera. Ellos se encargan de mantener abierto el paso a nivel. La retirada, tal como estaba planeada, se hace por Roma hacia Maipú. Queda así cumplida la primera parte de la operación mellizas. Cámara Federal. Pasadas las 15.05, se reanudó la audiencia correspondiente a los alegatos de las defensas en el juicio oral y público que la Cámara Federal de Apelaciones sigue a los nueve excomandantes del último régimen militar. Durante toda esta jornada, expondrán los defensores del ex presidente de facto, Roberto Eduardo Viola, que está acusado, entre otros delitos, por la comisión de cinco homicidios, uno de los cuales es el de la diplomática Elena Holmer. Entre los invitados especiales se encuentra en la sala de audiencias el ex ministro de Trabajo del Gobierno de Viola y último ministro del Interior del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional General en Retiro Efectivo, Yamil Reston. Una exposición de neto corte político caracterizó a la primera jornada del legato defensivo del ex presidente de facto, Roberto Viola, en la que José Orgeira, uno de los abogados del procesado, imploró que los muertos descansen en paz y los vivos no nos dejemos llevar por los cantos de sirena marxistas-leninistas que desembocarán en la dictadura del proletariado. Así se reanudó, tras un receso de dos días solicitado por la propia defensa de Viola, quien permaneció vestido de uniforme y sentado junto a sus abogados, Orgeira, Sergio Marutián y Carlos Froment, la audiencia dedicada a la exposición de los alegatos defensivos en el juicio que la Cámara Federal sigue a los nueve excomandantes. Marutián comenzó la exposición acusando a la Fiscalía de la Cámara de haber pronunciado en su acusación un discurso politizado que seguramente alegrará a sus seguidores y advirtiendo que cuando el fiscal Julio Estrasera dijo que más de nueve mil desaparecidos me acompañan, no hacía sino parafrasear al procurador público israelí cuando comenzó la acusación del criminal de guerra nazi Adolf Eichmann. El letrado manifestó que si al fiscal lo acompañan nueve mil desaparecidos, a nosotros nos acompaña una mayoría silenciosa, sin sed de venganza, sin odios ni rencores y sin marchas estridentes. El tono político volvió a ponerse de manifiesto cuando el defensor indicó que de no haberse triunfado en la guerra contra la subversión, hoy seríamos un satélite de quienes promovieron hábilmente la conflagración pretendiendo instalar en el mundo la dictadura del proletariado. Los doctores Orgeira, Marutián y Fromment continuaron hoy con la defensa del general Viola. Se excusaron de considerar de manera particular varias decenas de casos por entender que la inexistencia, según ellos probada de responsabilidad por Junta, exime a su defendido de responsabilidad. Tras dedicarse extensamente al análisis del accionar de Montonero, insistieron en sugerir que la guerrilla está activa. No resultó fácil terminar con el terrorismo o al menos retenerlo por un tiempo, dijo Orgeira. En otro tramo de la defensa, que no parecía especialmente dirigido a los jueces, se dijo, son las fuerzas armadas las que están sentadas en el banquillo de los acusados, y se anticipó que a este van a seguir muchos procesos y que no pocos oficiales serán llamados a declarar, porque, según los abogados, la subversión ahora utiliza como arma la denuncia. Según los defensores de Viola, los desaparecidos han sido asesinados por sus propios compañeros de lucha o adoptaron identidades falsas o viven en otros países. Dijeron que entre los listados de argentinos ilesos del terremoto de México se localizaron 29 personas mencionadas como desaparecidas y dieron dos nombres, Silvia Bikinski y Fernando Krom, como los casos más contundentes de desaparecidos, aparecidos tras el terremoto. Un dato que los defensores no manejaban seguramente al tiempo de decir esto en la defensa es que tanto Silvia Bikinski como Fernando Krom prestaron declaración por exhorto en la Embajada Argentina por expreso pedido de la Cámara en el marco de este juicio. Silvia Bikinski fue dejada en libertad sin ningún tipo de juicio ni proceso tras haber estado detenida en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada. La declaración la hicieron el 14 de agosto pasado, muchos días antes del terremoto. A la hora 21 se dispuso cuarto intermedio hasta mañana a la hora 9. La prórroga es de 4 horas y en el término de las mismas seguramente hablará en su última oportunidad ante la Cámara el General Roberto Eduardo Viola. Todo desde aquí. Vamos ahora a la actualidad internacional. En una acción inédita y espectacular, aviones de combate norteamericanos... ...que sabe que las Fuerzas Armadas de hoy, si fuera necesario, la derrocarían tal como lo hicieron las Fuerzas Armadas de ayer. El nunca más que expresó el fiscal es una expresión que comparto plenamente, pero que debe ser definitivamente nunca más, enfatizó Viola, al tiempo que llamó a la Reconciliación Nacional a la que deben volcarse todos los argentinos. Con antelación a las palabras del acusado, el presidente de la Cámara Federal, doctor Carlos Arlañán, le recordó los delitos imputados por la Fiscalía, consistentes en 5 homicidios, 125 privaciones de la libertad, 49 aplicaciones de tormentos, 17 robos calificados, 105 falsedades ideológicas y 32 reducciones a servidumbres. Recordemos finalmente que los abogados defensores, al concluir su alegato defensivo, pidieron la absolución de pena por falta de culpabilidad del Teniente General Roberto Eduardo Viola. Informó... ...del almirante Armando Lambruschini, anticipó que solicitará a la Cámara Federal la lisa, llana, libre y completa absolución de nuestro defendido. El letrado lo hizo al poco tiempo de comenzar su alegato defensivo en el juicio que se le sigue a los ejes militares. Esta representación legal no pretende el favor de la prensa ni la presión del público, por lo que no haremos un discurso emotivo, indicó el veterano letrado para añadir que vamos a pedir memoria, pues sólo ella evita que el hombre caiga siempre en los mismos errores. Por su parte, el doctor Fernando Goldaracena afirmó que en la Argentina hubo una guerra, en la que la victoria fue plena y completa, y gracias a ella hubo victoria política para enfatizar que se está juzgando al vencedor de esa guerra. A ello recordó que el decreto del anterior gobierno constitucional justicialista ordenaba el aniquilamiento de la subversión, significando que se pedía a las Fuerzas Armadas que alcance la victoria. En otro pasaje de su alegato, Goldaracena dijo que las democracias no pueden defenderse contra el terrorismo, porque para hacerlo, tienen que dejar de serlo, para agregar que sólo cuando el esquema jurídico falle, el Estado deberá recurrir a la última expresión, el poder militar. Luego de estos conceptos, manifestó que el país vivió una cruel e irracional guerra civil, que nadie sabe cuándo comenzó, pero que al parecer no terminó. Más tarde, Goldaracena recordó que el 1 de mayo de 1974, el presidente Juan Domingo Perón decía a la Asamblea Legislativa que las Fuerzas Armadas trabajan con el concepto de defensa total para agregar que cuando Hipólito Urigoyen envió al coronel Benigno Varela a la Patagonia, al comienzo de la década del 20, le dijo vaya y cumpla con su deber, sin que el gobierno le haya formado juicio por ello. En otro orden, al igual que sus pares, los abogados defensores de Lambroschini impugnaron el decreto 158 del año 83, por el que se dispuso el proceso a los nueve acusados. ...admitió la existencia de casos de privación ilegítima de la libertad, pero recordó el veterano abogado que en esa época había estado de sitio y habían quedado en suspenso las garantías constitucionales y por eso no hacía falta que mediara orden escrita y no se podía invocar la inviolabilidad de domicilio. Al momento de hacer su descargo, el almirante Lambroschini dijo de ninguno de los ilícitos de que se me acusa soy culpable. Para concluir, asumo plenamente lo actuado por mis hombres durante mi comandancia. Mientras tanto, Guillermo Patricio Cayley hizo una nueva acusación. Veamos. ¿Cómo no ir y preguntarle, por ejemplo, al juez Archimbal, que tiene la causa de la AAA, el problema de Rufo, de Gordon y todo lo demás? Detenido Gordon, no se le dio parte al juez de Niquil Martínez en La Plata. ¿Cómo es posible? ¿Por qué se ocultó eso? ¿Por qué razón la esposa del juez Archimbal es abogada, empleada del estudio de Orgeira que defiende a Viola y a toda la banda? Pese a la acción de la justicia sigue habiendo focos de intolerancia. Hoy una bomba estalló en el edificio de la calle Dorrego, habitado en gran parte por militares, entre ellos el general Pedro Mancilla, quien cumple en su domicilio una sanción disciplinaria y en general Omar Joffre. Hablamos con el encargado del edificio, ¿a qué hora fue el atentado? Alrededor de la una de la mañana. ¿Qué tipo de daño le imprigió el edificio? Rotura de vidrios. ¿Nada más? Nada más, felizmente no hubo ningún lastimado, nada, sin ningún problema. Precisamente la Asamblea Permanente de Derechos Humanos se pronunció con respecto a la hora de atentados e intimidaciones que vive el país. La palabra de Simón Lázara. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos se ha considerado oportuno hacer una reflexión a la opinión pública señalando que estos episodios que hoy se conocen en el país no están despegados del juicio a los excomandantes ni la proximidad de su sentencia ni la circunstancia de la campaña propagandística que han desarrollado las defensas en las expresiones de defensa de lo que fue la dictadura. Nosotros creemos que acá se vive una situación casi diríamos de ficción en la que se quiere hacer aparecer a la democracia como inconstitucional y a la dictadura como el derecho. Esto se acompaña con actos de violencia, con atentados terroristas. La circunstancia es qué se hace para evitar que estos atentados continúen, cómo se desmonta el aparato. ¿Y qué proponen ustedes? Nosotros proponemos en concreto en primer lugar la continuidad de las investigaciones sobre las violaciones a los derechos humanos en el pasado porque entendemos que de ellas va a surgir el desmantelamiento de este aparato represivo que en su momento fue responsable del secuestro y del asesinato de miles de argentinos. En segundo lugar una profunda reestructuración de los organismos de seguridad y de inteligencia. En algunos círculos se conectaban el tema de los atentados con el de la drogadicción. El doctor Jaime Malamud explica... ...sin y conciencia son testigos de que no he cometido ilícito alguno. También afirmó Grafinia no haber dado orden de cometer ilícito alguno. El fiscal acusa al brigadier Grafinia de 34 privaciones ilegales de libertad, 15 tormentos, 67 falsedades ideológicas de documento público, una usurpación, 18 reducciones a servidumbre, una sustracción de menor y 172 encubrimientos por lo que pidió 15 años de prisión. El Horse, ubicada en la avenida Libertador y Bullrich de esta capital federal. El lugar es concurrido por militares vinculados al gobierno democrático como el general de brigada Haroldo Pomar, el coronel Pedro Coria y el actual jefe del Estado Mayor del Ejército Héctor Ríos Ereñú. La explosión no causó víctimas pero provocó la rotura de vidrios en edificios aledaños. El hecho fue calificado como atentado contra la democracia, no contra los militares por el Teniente Coronel Ovidio Galeano. En este mismo orden de cosas fueron encontrados 500 panfletos firmados por la organización subversiva Montoneros. Claro que los panfletos no fueron encontrados en una guarida frecuentada por integrantes de la organización subversiva sino en Investigadores Unidos una aparente agencia de investigaciones dirigida por el comisario Félix Alais que presenció el procedimiento y que es cuñado del prófugo exgeneral Guillermo Suárez Mason uno de los más conspicuos hombres de la dictadura militar. Por su parte uno de los responsables de esa dictadura el excomandante en jefe de la Armada almirante Eduardo Macera no se presentó a declarar como testigo en la querella iniciada por el profesor Alfredo Bravo subsecretario de la actividad profesional docente contra el contraalmirante Horacio Saratiegui por falso testimonio. Con la frase han sido puestos en el banquillo de los acusados los responsables de la victoria en la guerra contra la subversión comenzó el alegato del abogado Munilla defensor del general Leopoldo Galtieri otro de los responsables de aquella dictadura. La defensa reiteró el argumento que utilizaron hasta ahora las otras defensas que intentan demostrar que en la Argentina hubo una guerra afirmó que todas las guerras estuvieron signadas por la crueldad y el martirio a los inocentes. Por último en términos similares se expresó el expresidente de FAC previamente sus defensores en el juicio oral y público que se le sigue a los otros ocho excomandantes del proceso habían pedido total absolución de culpa y cargo enfatizando que desde el cielo Dios nos juzgará a todos. El almirante Jorge Anaya está acusado de una privación ilegal de la libertad cuatro falsedades ideológicas en documentos públicos una usurpación una reducción a servidumbre y 217 encubrimientos. Para Anaya fueron pedidos 12 años de prisión. Con la palabra del brigadier general Basilio Ládemidoso concluyó la instancia procesal acusación defensa en el juicio a los ejes militares. Porque sé que soy inocente aguardo sereno el juicio de esta causa dijo el exjefe de la aeronáutica. Este proceso más que a las juntas militares debería ser a la veleidosa sociedad argentina afirmó luego de enfatizar en el rol de las fuerzas armadas para afianzar el sistema democrático vigente y el asentimiento del pueblo argentino. Tengo confianza en la justicia pero más en la de Dios concluyó. Por su parte el doctor Mario Miguel Marcópulos afirmó que pedir la absolución de mi defendido es una injusticia. Más tarde solicitó a la Cámara Federal que su cliente sea encuadrado en la derogada ley de amnistía dictada por el último gobierno de facto es decir la ley 22.924. Amnistía es perdonar los delitos cometidos situación que no le cabe a mi defendido pero como beneficio por la ley más benigna solicito que se encuadre al brigadier lamidoso en la ley de referencia dijo el letrado fundamentando su pedido. Tras las palabras del doctor Carlos Arlanián de dejar abierta la sesión el abogado Marcópulos dijo que el procesado era culpable y luego de un breve silencio añadió culpable de haber sido comandante en jefe de la fuerza aérea. En otro orden el letrado cuestionó el decreto 158 del año 83 pues es deudosa técnica legislativa para añadir que mi defendido no ha cometido ninguno de los delitos enumerados en ese decreto. En otro pasaje de su alegato impuso la calificación de terrorismo de estado empleada por la fiscalía pues se quiere ilegitimar el legítimo derecho de la sociedad a emplear a las fuerzas armadas en defensa propia ante una agresión ya que hubo un accionar de la subversión interior que se había interiorizado para minamizar las bases de la república. Cerramos diciendo que la cámara federal pasó a receso sin fecha faltando la firma de esta instancia por la fiscalía y los abogados defensores. A juicio del teniente general Videla y de este defensor la audiencia debió ser pública por cuanto no existe ningún impedimento para que el teniente general Videla públicamente hiciera manifestaciones a las que dada la forma a nuestro juicio arbitral que se le dio la audiencia se negó a declarar. ¿Por qué se hizo privada? La cámara entendió que debía ser verse así razón por la cual ¿Pero por qué motivo entendió? Entendió por razones de recomendación del cuerpo médico forense no obstante lo cual tanto el teniente general Videla como este defensor aclaramos a la excelentísima Cámara Nacional de Presiones en lo Criminal y Corrección Federal que se encontraba en pleno uso de sus facultades como para poder haber... Explicaron que esa medida se llevó a cabo teniendo en cuenta el consejo del parte médico del médico legista que lo revisó a Videla y que aconsejaba que no debía ser sometido a ninguna presión a ninguna situación de estrés como podía ser una audiencia pública queda el derecho para el teniente general Videla de expresar por escrito lo que le parezca Norberto Lipsky Definir usted desde la perspectiva de la organización que usted integra el momento actual en el que ustedes están bregando por la restitución de menores ¿Qué evaluación y qué expectativa? Bien nosotros hemos luchado durante 8 años 8 largos años en la búsqueda de los niños en este momento esa búsqueda está dando resultados estamos encontrando los niños estamos restituyéndolos a sus familias que es lo que debe ser para el porvenir de estos niños para que vivan en salud y en verdad ¿Tienen más casos detectados digamos sin romper la reserva de las investigaciones que realizan ustedes ¿Puede haber más casos en los próximos tiempos que puedan detectarse? Sí, por supuesto tenemos muchos casos que estamos investigando desde hace varios años y muy lentamente con muchísimo cuidado cuando nosotros ponemos un caso en la justicia es porque estamos absolutamente seguras de que el niño que estamos diciendo que es nuestro es nuestro de verdad Pastor Jaime Wright de la comparación de las situaciones vividas en su país Brasil y el nuestro la Argentina con respecto a los menores ¿Hay coincidencias? No felizmente no hay porque nosotros no conocemos ningún caso en Brasil de secuestro deliberado de niños o entrega propositada de niños a militares por ejemplo no tenemos esos casos en Brasil ¿Y usted ha colaborado con las entidades argentinas? Sí en la arquidiócesis de San Pablo desde 1978 tenemos un grupo llamado Comité de Defensa de Derechos Humanos en el Cono Sur que trató de extender una mano de solidaridad a los países vecinos de Brasil por el hecho que Brasil ha exportado a Argentina Uruguay Chile la tecnología de represión y nos preocupó que la la grande cantidad de violaciones de derechos humanos estaban ocurriendo en esos países vecinos y con dificultad la iglesia en estos respectivos países no tenía la posibilidad de denunciar las violaciones como nosotros estábamos haciendo en la arquidiócesis Doctor Lifki ha habido alguna polémica con los regímenes de visita de los menores que fueron encontrados y restituidos a sus legítimos familiares ¿Cómo se evalúa a esta altura la evolución de esos pequeños y ¿Cuál es su palabra al respecto de esta polémica? Sí, creo que lo fundamental es que hay que evitar llevar esto a un plano de discusión que más que atender a las reales situaciones que se plantean muchas veces invierte valores y termina en una discusión de carácter psicologista o alejándose de las reales causas que han motivado esta situación que es el secuestro del niño El régimen de visita que en un caso se ha implementado constituyó un dato aleccionador a mi juicio para quienes la propiciaron y para quienes la accedieron a dar ¿Por qué? En el sentido de que la niña sin ningún tipo de condicionamiento previo por el contrario actuando en el plano de la máxima espontaneidad ofreció una clara respuesta de no retorno a un pasado de oprobio de silencios de mentiras de terrores y eso lo llegó incluso a explicitar solicitando no volver a ese tipo de encuentro e interrogando sobre aspectos vitales de su historia a quienes asistieron a esa visita en tanto consultó ella sobre cuál había sido el destino de sus padres y por qué le habían mentido tantos años creo que es ella la que da la respuesta a la sociedad argentina sobre este tema y una vez más son los niños que haciendo esfuerzos notables ante situaciones que los adultos agravan en su modalidad de disputar espacios que no corresponden a la dignidad una vez más son los niños los que dan una respuesta categórica de que la única forma posible de vivir y de crecer es hacerlo en vida como si no en vida en vida a fin de dar lectura de la parte dispositiva y del considerando que la precede de la sentencia que el tribunal acaba de suscribir en la causa número 13 barra 84 instruida por decreto del Poder Ejecutivo Nacional 158 barra 83 contra las siguientes personas. Teniente General Jorge Rafael Videla, Almirante Eduardo Emilio Macera, Brigadier General Orlando Ramón Agosti, Teniente General Roberto Eduardo Viola, Almirante Armando Lambruschini, Brigadier General Omar Rubens Grafiña, Teniente General Leopoldo Fortunato Galtieri, Almirante Jorge Isaac Anaya, Brigadier General Basilio Arturo Lamidoso, con motivo de los delitos cometidos en la represión del terrorismo subversivo. Lectura de las partes pertinentes de la sentencia. En los considerandos precedentes se han examinado todos los cuestionamientos introducidos por las partes y dado respuesta adecuada a cada uno de ellos. Se ha examinado la situación preexistente a marzo de 1976, signada por la presencia en la República del fenómeno del terrorismo, que, por su extensión, grado de ofensividad e intensidad, fue caracterizado como una guerra revolucionaria. Se ha demostrado que, pese a contar los comandantes de las Fuerzas Armadas que tomaron el poder el 24 de marzo de 1976, con todos los instrumentos legales y los medios para llevar a cabo la represión de modo lícito, sin desmedro de la eficacia, optaron por la puesta en marcha de procedimientos clandestinos e ilegales sobre la base de órdenes que, en el ámbito de cada uno de sus respectivos comandos, impartieron los enjuiciados. Se ha acreditado así que no hubo comando conjunto y que ninguno de los comandantes se subordinó a persona u organismo alguno. Se han establecido los hechos que, como derivación de dichas órdenes, se cometieron en perjuicio de gran cantidad de personas, tanto pertenecientes a organizaciones subversivas como ajenas por completo a ellas. Y que tales hechos consistieron en el apresamiento violento, el mantenimiento en detención en forma clandestina, el interrogatorio bajo tormentos y, en muchos casos, la eliminación física de las víctimas, lo que fue acompañado en gran parte de los hechos por el saqueo de los bienes de sus viviendas. Se ha acreditado igualmente que tales actos tuvieron una extensión diferente en el ámbito de cada una de las Fuerzas Armadas, generalizados y cuantitativamente mayores, en el caso del Ejército, a quien cabía la responsabilidad primaria en la lucha, circunscriptos a algunas bases navales y, en particular, la Escuela de Mecánica, en el caso de la Armada. Y limitado tan solo a tres partidos de la provincia de Buenos Aires, en el caso de la Fuerza Aérea. Se desecharon las causas de justificación alegadas por las defensas, puesto que, sin desconocer la necesidad de reprimir y combatir a las bandas terroristas, tal represión y combate nunca debió evadirse del marco de la ley. Mucho más cuando las Fuerzas Armadas contaban con instrumentos legales vigentes desde antes del derrocamiento del Gobierno Constitucional. Podían declarar zonas de emergencia, dictar bandos, efectuar juicios sumarios y, aún, aplicar las penas de muerte. Se han estudiado las conductas incriminadas a la luz de las justificantes del Código Penal, de la antijuridicidad material y del exceso. Se ha recorrido el camino de la guerra, la guerra civil, la guerra internacional, la guerra revolucionaria o subversiva. Se han estudiado las disposiciones del derecho positivo nacional e internacional, consultado la opinión de los especialistas en derecho constitucional y derecho internacional público, la de los teóricos de la guerra convencional y la de los ensayistas de la guerra revolucionaria. Se han atendido las enseñanzas de la Iglesia Católica. Y no se ha encontrado ni una sola regla que justifique o, aunque más no sea disculpe, a los autores de hechos como los que se ventilaron en este juicio. Se ha afirmado la responsabilidad de cada uno de los comandantes en la medida de y por las órdenes que impartieron con eficacia para su fuerza. Y se les ha encontrado penalmente responsables por los hechos que, subordinados suyos, cumpliendo tales órdenes, llevaron a cabo con relevancia delictual sobre la base de las disposiciones del propio Código de Justicia Militar y de la legislación común. Se ha valorado con prolijidad la prueba y descartado la posibilidad de que toda ella fuera aviesamente preconstituida. Se ha constatado que mucho antes de que los testigos y víctimas declararan en la audiencia documentos insospechados como las denuncias contemporáneas a los hechos efectuadas por miríadas y los documentos de la Iglesia Argentina, de la Organización de Estados Americanos, de las Naciones Unidas y de los gobiernos extranjeros, ya daban cuenta de aquellos delitos que recién se hicieron evidentes mucho tiempo después. Se ha comprobado por declaraciones de los más altos jefes militares que participaron en las operaciones antisubversivas que las órdenes fueron verbales, que los operativos y las detenciones eran encubiertos, que las demás fuerzas legales no debían interferirlos, que las personas aprehendidas no eran puestas a disposición de la justicia civil ni militar salvo en contados casos, que no se debía dar información sobre las detenciones ni siquiera a los jueces y que los apresados permanecían en lugares de detención ubicados en unidades militares o que dependían de ellas. se han aprobado por unanimidad la totalidad de las cuestiones de hecho. Se han mensurado las sanciones en los casos que corresponden y con arreglo a los criterios de atribución explicados. Es por todo ello de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 400 y 401 del Código de Justicia Militar que el tribunal por unanimidad falla. Primero, no haciendo lugar a la excepción de amnistía deducida por las defensas de los tenientes generales Videla, Viola y Galtieri y de los brigadieres generales Agosti, Grafinia y Lamidoso. Segundo, no haciendo lugar al pedido de declaración de nulidad del decreto 158 barra 83 del Poder Ejecutivo Nacional formulado por las defensas de los tenientes generales Videla y Viola, almirantes Macedi y Lambruschini y brigadieres generales Grafinia y Lamidoso. Tercero, no haciendo lugar al pedido de declaración de inconstitucionalidad de la ley 23.049 formulado por las defensas de los tenientes generales Videla y Viola del almirante Lambruschini y de los brigadieres generales de Grafinia y Lamidoso. Cuarto, no haciendo lugar al pedido de nulidad del procedimiento dispuesto por el artículo 502 y siguientes del código de justicia militar efectuado por las defensas de los tenientes generales Videla y Viola almirantes Lambruschini y Anaya y brigadieres generales Agosti y Grafinio. Quinto, no haciendo lugar al pedido de nulidad de la acusación fiscal formulado por las defensas del almirante Lambruschini y del brigadier general Lamidoso. Sexto, no haciendo lugar al pedido de nulidad de las declaraciones indagatorias de sus asistidos efectuada por las defensas del teniente general Viola y del almirante Lambruschini. Séptimo, no haciendo lugar al pedido de nulidad de la declaración testimonial del coronel Roberto Roaldés efectuado por la defensa del teniente general Viola. octavo, desestimando por inoficiosa la excepción de cosas juzgadas interpuesta por la defensa del brigadier general Agosti respecto del delito de privación ilegítima de la libertad de Carmelo Garritano. Noveno, haciendo lugar a las excepciones de cosas juzgadas planteadas por la defensa del teniente general Viola respecto de las privaciones ilegítimas de libertad de Eduardo Contreras y Mario Villani. Décimo, condenando al teniente general Jorge Rafael Videla identificado bajo prontuario CI 2.456.573 de las demás condiciones personales sobrantes en el exordio como autor responsable de los delitos de homicidio agravado por alevosía reiterado en 16 oportunidades artículo 55 80 inciso segundo del código penal penal en concurso penal con homicidio agravado por alevosía y por el concurso de tres personas por lo menos reiterado en 50 oportunidades artículos 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 80 inciso segundo y sexto del código penal en concurso real con privación ilegal de la libertad agravada por amenazas y violencias reiterado en 306 oportunidades artículos 2 55 144 bis inciso primero y último párrafo en función del artículo 142 inciso primero del código penal conforme leyes 14.616 y 20.642 en concurso real con tormentos reiterado en 93 oportunidades artículo 55 y 144 ter primer párrafo conforme ley 14.616 y artículo 2 del código penal en concurso real con robo reiterado en 26 oportunidades artículos 55 y 164 del código penal a la pena de reclusión perpetua inhabilitación absoluta perpetua accesorias legales artículo 12 del código penal accesorias de destitución artículo 538 del código de justicia militar y pago de las costas artículo 29 inciso tercero del código penal décimo primero absolviendo de culpi cargo al teniente general Jorge Rafael Videla de los siguientes delitos por los que fuera acusado homicidio calificado reiterado en 19 oportunidades artículos 55 y 80 del código penal privación ilegítima de la libertad calificada reiterado en 194 oportunidades artículos 55 y 144 bis inciso primero del código penal tormentos reiterado en 171 oportunidades artículos 55 y 144 ter del código penal robo reiterado en 76 oportunidades artículos 55 y 164 del código penal sustracción de menor reiterado en 6 oportunidades artículos 55 y 146 del código penal reducción a servidumbre reiterado en 23 oportunidades artículos 55 y 140 del código penal usurpación reiterado en 5 oportunidades artículos 55 y 181 inciso primero del código penal secuestro extorsivo artículo 170 del código penal extorsión reiterado en 2 oportunidades artículos 55 y 168 del código penal falsedad ideológica reiterado en 120 oportunidades artículos 55 y 293 del código penal y supresión de documento público artículo 294 del código penal décimo segundo condenando al almirante Emilio Eduardo Macera identificado bajo prontuario CI 2 millones 565 mil 263 de las demás condiciones personales obrantes en el exordio como autor responsable de los delitos de homicidio agravado por alevosía reiterado en 3 oportunidades artículos 80 inciso segundo y 55 del código penal en concurso real artículo 55 con privación ilegal de la libertad calificada por violencia y amenazas artículo 144 bis inciso primero del código penal según ley 14.616 en función del artículo 142 inciso primero del código penal conforme ley 20.642 reiterado en 69 oportunidades artículo 55 del código penal en concurso real con tormentos reiterado en 12 oportunidades artículo 55 y 144 ter conforme ley 14.616 del código penal en concurso real con robo reiterado en 7 oportunidades artículo 55 y 164 del código penal a la pena de prisión perpetua inhabilitación absoluta perpetua accesorias legales artículo 12 del código penal accesorio de destitución artículo 538 del código de justicia militar y pago de las costas artículo 29 inciso tercero del código penal decimo tercero absolviendo de culpa y cargo al almirante Emilio Eduardo Macera de los siguientes delitos por los que fuera acusado por el fiscal homicidio calificado reiterado en 83 oportunidades artículo 55 y 80 del código penal privación ilegal de la libertad calificada reiterado en 447 oportunidades artículos 55 y 144 bis inciso primero del código penal tormentos reiterados en 260 oportunidades artículos 55 y 144 ter del código penal robo reiterado en 99 oportunidades artículos 55 y 164 del código penal tormentos seguidos de muerte reiterados en 5 oportunidades artículos 55 y 144 ter del código penal sustracción de menor reiterado en 6 oportunidades artículos 55 y 146 del código penal supresión de documento público artículo 294 del código penal reducción a servidumbre reiterado 23 oportunidades artículos 55 y 140 del código penal usurpación reiterado en 5 oportunidades artículos 55 y 181 inciso primero del código penal secuestro extorsivo artículo 170 del código penal extorsión reiterado en 2 oportunidades artículos 55 y 168 del código penal y falsedad ideológica reiterado en 127 oportunidades artículos 55 y 293 del código penal décimo cuarto condenando al brigadier general Orlando Ramón Agosti identificado bajo prontuario CI 5 millones 118 mil 855 de las demás condiciones personales sobrantes en el exordio como autor responsable de los delitos de tormento reiterado en 8 oportunidades artículo 2 55 y 144 ter inciso primero del código penal conforme ley 14 616 en concurso real con el delito de robo reiterado en 3 oportunidades artículos 55 y 164 del código penal a la pena de 4 años y 6 meses de prisión inhabilitación absoluta perpetua accesorias legales artículo 12 del código penal accesorias de destitución artículo 538 del código de justicia militar y pago de las costas artículo 29 inciso tercero del código penal décimo quinto absorbiendo de culpa y cargo al brigadier general Orlando Ramón Agosti de los siguientes delitos por los que fuera acusado por el fiscal homicidio agravado reiterado en 88 oportunidades artículos 55 y 80 del código penal evasión ilegítima de la libertad reiterado en 572 oportunidades artículos 55 y 144 bis inciso primero del código penal tormentos reiterado en 387 oportunidades artículos 55 y 144 ter inciso primero del código penal conforme ley 14.616 y artículo segundo del mismo texto legal tormentos seguidos de muerte reiterado en 7 oportunidades artículos 55 y 144 ter inciso segundo conforme ley 14.616 del código penal robo reiterado en 115 oportunidades artículos 55 y 164 del código penal sustracción de menor reiterado en 7 oportunidades artículos 55 y 146 del código penal supresión de documento público artículo 294 del código penal reducción a servidumbre reiterado en 29 oportunidades artículos 55 y 140 del código penal secuestro extorsivo artículo 170 del código penal extorsión reiterado en 2 oportunidades artículos 55 y 168 del código penal falsedad ideológica reiterado en 151 oportunidades artículos 55 y 293 del código penal y privación ilegal de la libertad seguida de muerte artículo 142 ter del código penal décimo decimo sexto condenando al teniente general roberto eduardo viola identificado bajo prontuario CI 2 millones 144 mil 563 de las demás condiciones personales sobrantes en el exordio como autor responsable de los delitos de privación ilegal de la libertad calificada por violencia y amenazas reiterado en 86 oportunidades artículos 55 144 bis conforme ley 14.616 en función del 142 inciso primero conforme ley 2642 y artículo segundo todos del código penal en concurso real artículo 55 con tormentos reiterados en 11 oportunidades artículo 55 y 144 ter primer párrafo del código penal conforme ley 14.616 y artículo segundo del mismo texto en concurso real artículo 55 del código penal con robo reiterado en tres oportunidades artículos 55 y 164 del código penal a la pena de 17 años de prisión inhabilitación absoluta perpetua accesorios legales artículo 12 del código penal accesorio de destitución artículo 538 del código de justicia militar y pago de las costas artículo 29 inciso tercero del código penal décimo séptimo absolviendo de culpa y cargo al teniente general roberto eduardo viola de los siguientes delitos por los que fuera acusado por el fiscal homicidio calificado reiterado en seis oportunidades artículo 55 y 80 del código penal privación ilegal de la libertad reiterado en 58 oportunidades artículos 55 y 146 bis inciso primero del código penal tormentos reiterados en 32 oportunidades artículos 55 y 144 ter del código penal robo reiterado en 17 oportunidades artículos 55 y 164 del código penal reducción a servidumbre reiterado en 30 oportunidades artículos 55 y 140 del código penal usurpación reiterado en dos oportunidades artículos 55 y 181 inciso primero del código penal y falsedad ideológica reiterado en 76 oportunidades artículos 55 y 293 del código penal décimo octavo condenando al almirante Armando Lambruschini de las demás condiciones personales sobrantes en el exordio como autor responsable de los delitos de privación ilegal de la libertad calificado por violencia y amenazas reiterado en 35 oportunidades artículos 2 55 144 bis inciso primero y último párrafo conforme ley 14.616 en función del artículo 142 inciso primero conforme ley 20.642 del código penal en concurso en concurso real con tormentos reiterados en 10 oportunidades artículos 55 y 144 ter primer párrafo del código penal conforme ley 14.616 a la pena de 8 años de prisión inhabilitación absoluta perpetua accesorias legales artículo 12 del código penal accesorias de destitución artículo 538 del código de justicia militar y pago de las costas artículo 29 inciso tercero del código penal decimos noveno absolviendo de culpa y cargo al admirante Armando Lambrucchini de los siguientes delitos por los que fuera acusado por el fiscal homicidio calificado reiterado en 5 oportunidades artículos 55 y 80 del código penal privación ilegal de la libertad reiterado en 87 oportunidades artículos 55 y 144 bis inciso primero del código penal tormentos reiterado en 27 oportunidades artículo 55 y 144 ter del código penal conforme ley 14.616 robo reiterado en 11 oportunidades artículos 55 y 164 del código penal sustracción de menor artículo 146 del código penal reducción a servidumbre reiterado en 32 oportunidades artículos 55 y 140 del código penal usurpación usurpación reiterado en dos oportunidades artículos 55 y 181 inciso primero del código penal falsedad ideológica reiterado en 70 oportunidades artículos 55 y 293 del código penal privación ilegal de la libertad seguida de muerte artículo 142 ter del código penal vigésimo absolviendo de culpa y cargo de brigadier general Omar Domingo Rubén Grafinia de los siguientes delitos por los que fuera acusado por el fiscal homicidio calificado artículo 80 del código penal privación ilegítima de la libertad reiterado en 33 oportunidades artículos 55 y 144 bis del código penal tormentos reiterados en 12 oportunidades artículos 55 y 144 ter del código penal reducción a servidumbre reiterada en 16 oportunidades artículos artículos y 140 del código penal encubrimiento reiterado en 230 oportunidades artículos 55 y 277 del código penal usurpación reiterado en dos oportunidades artículos 55 y 181 inciso primero del código penal falsedad ideológica reiterada en 45 oportunidades artículos 55 y 293 del código penal vigésimo primero absolviendo de culpa y cargo al teniente general Leopoldo Fortunato Galtieri de las demás condiciones personales sobrantes en el exordio de los siguientes delitos por los que fuera acusado por el fiscal privación ilegal de la libertad reiterada denuncia oportunidades artículos 55 y 144 bis inciso primero del código penal tormentos reiterados en tres oportunidades artículos 55 y 144 ter del código penal reducción a servidumbre reiterado en ocho oportunidades artículos 55 y 140 del código penal sustracción de menor artículo 146 del código penal encubrimiento reiterado en 242 oportunidades artículos 55 y 277 inciso sexto del código penal falsedad ideológica reiterada en 15 oportunidades artículos 55 y 293 del código penal vigésimo segundo absolviendo de culpa y cargo al almirante Jorge Isaac Canaya de las demás condiciones personales sobrantes en el exordio de los siguientes delitos de que fuera acusado por el fiscal privación ilegal de la libertad artículo 144 bis inciso primero del código penal tormentos artículo 144 ter del código penal encubrimiento reiterado en 236 oportunidades artículos 55 y 277 inciso sexto del código penal perdón subcomisario señora hágame favor de quitarse el pañuelo de lo contrario abandoné la sala usurpación reiterado en dos oportunidades artículos 55 y 181 inciso primero del código penal reducción a servidumbre artículo 140 del código penal falsedad ideológica reiterada en cuatro oportunidades artículos 55 y 293 del código penal vigésimo tercero absolviendo de culpa y cargua de brigadier general basilio arturo ignacio lamidoso de las condiciones personales sobrantes en el exordio de los siguientes delitos por los que fuera acusado por el fiscal privación ilegal de la libertad artículo 144 bis del código penal tormentos artículo 144 ter del código penal encubrimiento reiterado en 239 oportunidades artículos 55 y 277 inciso sexto del código penal falsedad ideológica reiterada en dos oportunidades artículos 55 y 293 del código penal reducción a servidumbre artículo 140 del código penal vigésimo quinto absolviendo de culpa y cargo a los tenientes generales Jorge Rafael Videla Roberto Eduardo Viola y Leopoldo Fortunato Galtieri a los admirantes Emilio Eduardo Macera Armando Lambruschini y Jorge Isaac Canalla y a los brigadieres generales Orlando Ramón Agosti Omar Domingo Rubén Grafinia y Basilio Arturo Ignacio Lamidoso de los delitos por los que expresamente el fiscal efectuó ese pedido artículo 361 del código de justicia militar vigésimo quinto absolviendo de culpa y cargo a todos los nombrados en el punto precedente por la totalidad de los delitos por los que fueron indagados y que integraron el objeto del decreto 158 158 barra 83 del poder ejecutivo nacional y acerca de los cuales el fiscal no acusó conforme lo decidido en el considerando tercero punto a artículos 361 y 362 del código de justicia militar vigésimo sexto declarando que la pena privativa de la libertad impuesta al teniente general Roberto Eduardo Viola vencerá el día 21 de octubre del año 2001 a las 24 horas artículos 24 25 y 27 del código civil vigésimo séptimo declarando que la pena privativa de libertad impuesta al almirante Armando Lambruchini vencerá el día 29 de octubre de 1992 a las 24 horas artículos 24 25 y 27 del código civil vigésimo octavo declarando que la pena privativa de la libertad impuesta de brigadier general Orlando Ramón Agosti vencerá el día 23 de abril de 1989 a las 24 horas artículos 24 25 y 27 del código civil vigésimo noveno no regulando los honorarios de los letrados intervinientes artículo sexto de la ley 17.250 trigésimo disponiendo en cumplimiento del deber legal de denunciar se ponga en conocimiento del consejo supremo de las fuerzas armadas el contenido de esta sentencia y de cuantas piezas de la causa sean pertinentes a los efectos del enjuiciamiento de los oficiales superiores que ocuparon los comandos de zona y subzona de defensa durante la lucha contra la subversión y de todos aquellos que tuvieron responsabilidad operativa en las acciones artículos 387 del código de justicia militar y 164 del código de procedimientos en materia penal regístrese notifíquese a los enjuiciados que se hayan cumpliendo prisión preventiva rigurosa a causa de este u otro proceso en la forma prevista por el artículo 401 del código de justicia militar comuníquese al ministerio de defensa de la nación al consejo supremo de las fuerzas armadas y al registro nacional de estadística criminal y reincidencia hágase entrega de inmediato a las defensas y al fiscal de sendas copias íntegras de esta sentencia firmado León Carlos Arrañán Andrés D'Alessio Jorge Edwin Torlasco Jorge Alejandro Valer Garaos Guillermo Ledesma Ricardo Rodolfo Gil La Veda se da por terminado el acto Hemos transmitido directamente desde nuestra unidad de exteriores el fallo emitido por la Cámara Federal de Apelaciones en el juicio seguido a los nueve excomandantes por violaciones a los derechos humanos perjudiciales para la Cámara Federal y por la Cámara Federal se envía para la Cámara Federal Gracias.